Hola a todos compañeros, bienvenidos a un episodio extra extra de YoSimmer. A ver por dónde empiezo, os comento. Estaba yo tranquilamente esta tarde haciendo mis cosas, cuando de pronto he hecho un vistazo a Twitter y veo que los SimGurús han publicado que se ha lanzado una nueva encuesta de estas de opinión a la comunidad. En la página web está en la que se suele hacer, siempre que se hace una encuesta de este tipo, vaya. Entonces, claro, yo ya lo primero que he empezado a ver ha sido tweets de gente publicando trocitos de la encuesta, comentando un poco lo que habían puesto, lo que les gustaba, lo que no y tal. Y cuando he visto algunas de las preguntas me ha empezado a hervir un poquito la sangre, porque es que yo de verdad que yo ya no entiendo. Mira, para empezar, yo ya cuando he visto lo de la encuesta de opinión y he empezado a ver de qué iba el rollo, y es que digo yo, vale, ¿otra encuesta de opinión para qué? ¿Para qué? Todavía estamos esperando a que, ¿cuándo fue la última encuesta? La famosa, la de la esperanza, ¿cuándo fue aquello? En enero tal vez. Y todavía no hemos visto nada de lo que apareció en aquella encuesta y ni siquiera una intención de que vaya a aparecer algo de lo que apareció en aquella encuesta. En fin, bueno, antes de ponerme ya a sacar las garras, os voy a poner un poco en antecedentes y os comento que, viendo que teníamos aquí chicha para comentar, he pensado ¿Me guardo esto para el fin de semana para hacer un episodio normal de Josimer? Pero claro, el episodio que toca este fin de semana de Josimer ya lo llevo retrasando, porque ese era el que estaba previsto para la semana pasada, y que finalmente a última hora cambié. Entonces digo, bueno, mira, me lo voy a hacer aquí en un extra extra, porque tampoco creo que me enrolle mucho tiempo, y el sábado publicó lo que estaba previsto. ¿Escucharéis el sábado que yo comento algo así como, bueno, meto esto, porque como tampoco tenemos muchas noticias últimamente? Vale, obviad esa parte. Pero bueno, a lo que vamos. Tengo aquí delante la encuesta. Yo no he leído las preguntas más allá de lo que he podido ver por Twitter, pero vamos, la tengo aquí para ir reaccionando a la vez que vosotros me vais escuchando. No voy a hacer lo típico de ponerme a responder la encuesta aquí, decir voy a poner esto en el 1, esto en el 20, porque eso me parece bastante aburrido y engorroso. Simplemente, no sé, solamente quiero comentar las preguntas que estoy viendo que me están tocando bastante la moral, porque es que necesito desahogarme, y yo solo sé hacer eso de una manera, que es aquí con el micro. Así que vamos al lío. Dice aquí, encuesta de la comunidad de abril de 2020, vale, correcto, una de estas que se hacen periódicamente, y te dice que les encantaría recibir aportaciones y opiniones sobre, en mayúsculas, negrita y subrayado, posibles ideas, incorporaciones, cambios y o características. Vale, que tardarás 8 o 10 minutos, tal, tal, 9 preguntas. Te pones a leer la letra pequeña, que aquí es de todo menos pequeña, porque está en mayúsculas también, y te comentan que cuando contestas, pues que les das los derechos para utilizar las respuestas y tal, y te dicen, bla, 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 aunque los votos nos ayudarán a determinar qué incluir en este pack de accesorios, la decisión final estará en manos de EA. Yo quiero creer que aquí han hecho un copia-pega de lo de las encuestas para saber lo que se iba a sacar en el pack de punto, si no a mí que me lo expliquen, pero si no, en cualquier caso ya te están diciendo aquí que tu opinión la van a guardar ellos, pero que la decisión final la tiene quien la tiene, ¿sabéis? Lo que llevo diciendo aquí por activa y por pasiva desde hace meses. Entonces, en fin, empezamos la encuesta, y nos preguntan por, bueno, nos dan unos temas y tenemos que ordenar, el que más nos gusta, el que menos, ¿cómo va esto? Del 1 al 10, vale. Os voy a leer las opciones, porque yo cuando he visto esto, he estado a punto de abrir la ventana y tirarme para abajo. Te dice en la primera opción. Misión culinaria, conviértete en un chef, encuentra los mejores ingredientes, crea recetas. Me estáis contando que después de haber dicho en la encuesta de la pasada, o sea, el de enero o cuando fuera, que podía haber la opción de que se hicieran mejoras en packs ya existentes, pudiendo ser esto una perfecta característica del pack de los restaurantes de Escapada Gourmet, te lo quieren poner aquí para que lo elijas como si fuera un tema para un pack. Yo es que de verdad, no concibo esto de ninguna manera. Y hay gente que le está dando que esto le gusta mucho, lo de poder hacer aquí las recetas de cocina. Os comento otra cosa, que esto ya lo dije yo en Twitter el otro día, que por mucho que nos empeñemos en meter packs con temáticas que son propias de otros estilos de juego en los Sims 4, eso no va a hacer que los Sims 4 dejen de ser un juego de los Sims. O sea, si tú pones un pack de granja, no te va a convertir el juego en un juego de granja ni en un Stardew Valley. Y si metes aquí ideas de estas de cocina, no te va a convertir los Sims 4 en un juego de cocina. O sea, en fin. Voy a pasar a la siguiente porque esta ya me ha enervado bastante. Creador de Clubs de Fans. ¿De Clubs de Fans de qué? Pues te pone aquí, el mundo de los ídolos y sus fans. Colecciona recuerdos. ¿No podíais haber metido eso bien metido en el pack de la fama? ¿Me estáis vacilando? ¿No podíais haber hecho algo parecido para poder haberlo hecho con Quedamos? En fin, paso palabra. Pero es que el siguiente a mí ya me mata. Progreso de historias de PNJ. ¿Cuántas veces habéis preguntado ya si queremos progresión de las historias? ¿Cuántas? ¿Cuántas? En la encuesta pasada lo preguntasteis otra vez. ¿Sabéis de sobra que lo queremos? Lo ponéis aquí. La gente se ilusiona. Lo pone como primera opción. Y luego no nos dais... Iba a decir una barbaridad. Y luego no nos dais nada. Que todavía estamos esperando desde enero a que hagáis un amago de ir a meter algo de esto. Por favor. Mira, paso. Centros comerciales. Me arregláis el sistema de a trabajar. Y luego ya hablamos. Animación. Métete en el mundo leyendo los animadores. No sé qué. No sé ni cómo estoy leyendo. Porque es que estoy nerviosa perdida. Animadores y animadoras. Bienvenidos a universitarios. ¿Por qué no habéis metido esto ahí? Porque lo que te están diciendo es movidas de... Sí, animadoras. ¿Eso en qué encaja? Pues en un pack de eso, de institutos, de universidad. Y tampoco lo habéis metido. Pues entonces, ¿dónde vais ahora con esto para hacer un pack? Dolores y problemas de la vida. La vida es dura. Ahora tus sims sentirán esos cambios físicos y emocionales a medida que cumplan años. Y te dice... El mayor realismo de las reacciones y emociones los hará conectar más profundamente con el mundo a su alrededor. ¿Qué quieren hacer aquí? ¿Algo rollo el pack de menuda familia? Algo, pues eso, familiar, ¿no? Porque es en plan para que generaciones que cuando... Que sientan los cambios físicos y tal. Pues estamos en las mismas. En papás y mamás. En vez de hacerme un papás y mamás. Me hacéis un pack de familia y me metéis estas movidas. Luego dice... Robos. Que estamos hablando de robos. Pero no dijimos que los ladrones no se iban a meter en el juego porque iban a herir sensibilidades. Y ahora nos ponen aquí que si queremos robos... Pero ojo. Robos. Y crear un equipo para buscar y recuperar objetos robados y devolvérselos a sus legítimos propietarios. O sea, ¿qué es esto? Porque luego dice... ¿Serás capaz de ejecutar el plan perfecto o acabarás con tu equipo entre rejas? O sea, ¿tú qué puedes ser? ¿El malo y el bueno? Pero vamos, que si esto se trata de ser poli... Que yo sepa en la trabajar hay una carrera de detective de policía. ¿Por qué no se incluye también esto? Ay, de verdad. Romance y amor moderno. En las citas digitales, bla, 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 bla... De esta no sé ni qué decir. Institutos estadounidenses. Vamos, ¿esto qué? Para poner rollo en vez de universitarios, institutos y tal. No sé por qué lo de estadounidenses. No sé si también se podría unir con lo de las animadoras. Pero vamos, estamos en las mismas. ¿Vas a meter ahora un pack que sea también escolar aparte de universitarios? A mí eso me parece un sacacuartos. Y luego grupos musicales. Pues lo que os he dicho antes, que lo de los grupos musicales me parece absurdo. Que no esté ya en el pack de fama. Y... Vamos, yo ya sabéis que no voy a comprar salga lo que salga. O sea, pero me indignaría muchísimo tener que gastarme el dinero en un pack de grupos musicales. Por muchas ganas que tuviera de tener grupos musicales. Cuando ya me han vendido un pack de fama sin esta característica y medio vacío, vaya. O sea, no tendría muchas dudas de compra yo aquí. Y aquí, ¿qué pasa? Que si quiero seguir tengo que contestar, ¿no? No, no tengo que contestar. Buenas noticias. Podemos seguir solamente despotricando y criticando las preguntas sin necesidad de contestar. Nos dice aquí. Vamos, en cualquier caso, no os preocupéis porque no voy a enviar la encuesta. O sea, no se va a quedar esto aquí como viene por defecto. Que dice que ordenes... Bla, 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 bla... Los siguientes enclaves del 1 al 10, donde el 1 sería el que más y el 10 el que menos. Y aquí también me hierve la sangrecita cuando veo que lo que te dan son opciones de localización. O sea, ciudades, estilos de ciudad por países y tal. ¿Para qué? ¿Para qué? Un pack vacacional no se puede hacer en los Sims 4 si no se ha hecho ya. Si tú hubieras hecho un pack de vacaciones como en los Sims 2 y hubieras puesto diferentes destinos dentro del mismo pack, comprendería perfectamente que preguntases qué tipo de localización quieres para verlos unidos. Pero, por ejemplo, te dice aquí, pueblo costero brasileño. ¿Pero para qué? Si ya tenemos un Sulani, ¿para qué? O luego te dice, por ejemplo, pueblo de montaña suizo. Veremos cómo quedaría eso. Porque yo tengo clarísimo que el pack de vacaciones en la nieve va a venir. Entonces, pueblo de montaña suizo que sería un engendro entre eso y el pack de acampada. No lo entiendo, no lo puedo entender. Y luego otras cosas que podrían haber encajado también perfectamente con bosque tropical y luego, qué sé yo, el de la selva o... O Windenburg era un pueblo europeo. Es que no entiendo por qué volver a empeñarse en localizaciones cuando es algo que nadie quiere y nadie pide. De verdad, me toca mucho la moral. Y viendo que están repitiendo aquí cosas que se han mal explotado en packs anteriores para volver a sacarlos de inicio. De verdad que yo espero que esta encuesta no sea para los... Es que claro, digo, no sea para los Sims 4. Y lo pone aquí, los Sims 4. Encuesta a la comunidad de los Sims 4. O sea, es que de verdad, no lo puedo entender. Porque la única excusa que yo le podría poner a esto es que me digas que están recabando información para un futuro Sims 5. Pero es que te están diciendo que es para los Sims 4 que son posibles características y que no se asegura nada. Y yo no entiendo cómo a estas alturas se puede estar considerando para los Sims 4 cosas que estoy leyendo aquí. No lo puedo entender. Y tampoco puedo entender por qué la gente se emociona cuando lee según qué cosas que claramente te están aquí intentando revender. Por haberte mal vendido previamente otro pack. No lo comprendo. Voy a seguir con la siguiente pregunta. Vale. En una escala del 1 al 10. Correcto, correcto. No. O sea, mira, no puedo con esta. Todas las opciones que te dan aquí son cosas que tendrían que haber venido en el juego base desde el buen principio del juego de los Sims 4. Y que corresponden a cosas como progresión de la historia o... No, os voy a leer alguna. Te dice aquí. Consecuencias de crear o romper relaciones. El otro día contestaba alguien en uno de los comentarios que es cierto que estamos ante los Sims más tontos de la historia de los Sims. Porque como bien me comentaba y creo que era mi buen amigo Sergio, decía él que los Sims... ¿Cómo puede ser posible que tengan una persona, otro Sim, que es su enemigo a muerte y que cuando lo ven no reaccionan de esa manera? O sea, pueden tener una conversación amistosa con él porque los Sims son tontos y no tienen ellos ideas propias. Y aquí lo que te están proponiendo en todas estas opciones son cosas que pueden corregir esa inutilidad de los propios Sims y que tendrían que haber venido en el juego base. Por ejemplo, nacer con rasgos. Bueno, vale, esa me vale. Emociones. Emociones, pero qué pregunta. Deseos. O sea, deseos, ¿por qué no tenemos ya deseos en el juego base? Deseos a corto plazo, deseos a largo plazo, lazos con miembros de la familia más allá de la unidad doméstica. Vamos, ¿qué queréis? ¿Hacerme el juego base de los Sims 2? Eso es lo que me estáis aquí poniendo. Y no entiendo por qué te hacen elegir cuál prefieres. ¿Tanto cuesta poner esto en un juego base sin necesidad de packs ni de historias? No puedo comprenderlo. Y tampoco entiendo esa necesidad de ordenarlas y de hacernos opinar. Si sabéis que esto lo llevamos pidiendo desde el año 2014. Y luego te dice también, a esto nada, que lo ordenes y tal. Y luego en la siguiente pregunta te dicen, sobre el CAS, que dónde quieres ver contenido adicional. Bueno, mira, esto me da un poco igual, la verdad. Porque a mí el tema de CAS y cosas así de objetos y eso, pues mira. Se puede arreglar con contenido personalizado, se puede arreglar de alguna manera. Es algo que realmente, aunque es verdad que ayuda a la estética del juego, no tiene una repercusión real en el gameplay. Así que esto son cosas que, mira, pues tampoco. Ah, mira, y encima te dice, elige al menos una y no más de tres. O sea, limitando. Venga, va, voy a poner cualquier cosa y sigo para adelante. Repito, no voy a enviar la encuesta, así que no os preocupéis de lo que esté poniendo. Y aquí, pues lo mismo, más cosas para crear un sim, pero ya más en plan el propio físico, quemaduras, cicatrices y tal. Vale, bien. Tampoco me parece ni bien ni mal. Y luego te dice, esta ya es genial, ordena las siguientes etapas de la vida en función de para cuál te gustaría que hubiese más contenido en crear un sim. O sea, es que te preguntan, pero de cuál quieres más contenido para el CAS. Y te dicen, niños, jóvenes, adultos, ancianos, infantes. Es verdad que los infantes, los ancianos, los niños, parece que están olvidados completamente en el CAS cuando sale un pack de cualquier tipo. Pero, hombre, que te pregunten para cuál quieres más, pues tú sabrás para cuál no me estás dando contenido, que eso es otra cosa que yo he opinado siempre. Hombre, si me haces un pack y me vas, por ejemplo, un pack de accesorios, que es mucha parte de ropa, y solamente me das ropa de adulto, pues, hombre, si yo estoy pagando para tener un contenido de este tipo y para mis infantes no voy a tenerlo, me parece que eso es cosa de ellos, el saber qué parte de la vida, o sea, qué etapa de la vida están ignorando en cuestiones de CAS. No entiendo tampoco esta pregunta y me parece muy absurda. Y llegamos ya a la última, en la que te preguntan, ¿para qué etapa de la vida te gustaría que hubiesen más opciones de juego? Aquí ya, de la marinera, y te dicen lo mismo, bebés jóvenes y infantes, ancianos, adultos, niños. ¿Me estáis haciendo esa pregunta en serio? O sea, ¿me estáis haciendo esa pregunta en serio? Esto a mí me parece ya completamente absurdo que llevemos también desde el 2014 pidiendo bebés reales en el juego y que ellos te tengan que preguntar, bueno, bebés reales y algo para los ancianos, que mirad lo que tenemos ahora. Un pack de punto con una mecedora creyéndonos que con eso íbamos a tener algo para los ancianos. Sabéis de sobra que los bebés y los ancianos están completamente olvidados en el juego. También me llama la atención que no hay aquí noción de adolescentes, que son los otros grandes olvidados, pero bueno, no está puesta. Directamente te pone jóvenes y adultos. Pero que en serio, que qué pregunta de mierda es esta, con todos mis respetos, voy a hablar hasta mal. ¿Qué pregunta de mierda es esta? Si lo sabéis, de sobra. En fin, aquí con esto termina la encuesta. Me parece, no le voy a dar a enviar, pero vamos, me imagino que he puesto, o sea, que no me estoy dejando nada detrás. ¿Y qué queréis que os diga? Que me he puesto aquí yo a despotricar muchísimo, pero porque es que estoy nerviosa perdida con esta encuesta porque no entiendo el para qué, de nuevo, querer preguntarnos cosas y esperanzarnos con cosas que ni siquiera se intentan hacer. Estoy caldeadita y a lo mejor luego mañana me levanto y digo, uy, hija, ¿cómo te pusiste? Pero ahora mismo es que de verdad no puedo con esto. Y sé que mucha gente me dirá, bueno, cálmate, cálmate, estás sulfurada, es solo una encuesta. Sí, pero es que es una encuesta que nos han repetido por activa y por pasiva porque estas cosas estamos hartas de verlas y que encima son cosas que saben que queremos. O sea, que no entiendo la necesidad de hacerte las mismas preguntas que ya sabes que te vamos a contestar que queremos y que no queremos. Y luego lo peor de todo es el no decir, mira, estamos planeando hacer un pack de este tipo y estas opciones que os estamos dando son para un posible pack de este tipo. Que eso también ayudaría muchísimo cuando te van las localizaciones que te digan, pues mira, estamos planeando un pack como el de Bomboayas y queremos elegir tres. A mí me parecería una mierda, habiéndome desaprovechado ya el Sulani, la montaña y tal. Pero bueno, aún te están diciendo lo que están haciendo para que tú puedas elegirlo. O que te digan, esto no es para un pack y es para una actualización del juego. Pero como no te dicen nada, aquí uno ya no sabe ni qué elegir. Como lo de la pregunta esta, que la mitad de cosas podían haberse incluido en otro pack. Si a mí me dices, esto te lo estoy dando a elegir para poder incluirlo gratuitamente en un pack que ya te has comprado, a lo mejor lo selecciono por delante de otras cosas. Pero si me dices, es para hacerte un pack nuevo de cero otra vez, pues igual cambié mi respuesta. Es que me parece que está todo tan mal planteado, pero tan mal, que yo de verdad no puedo. Me pongo mala. Y bueno, dicho todo esto, voy a parar de grabar, me voy a tomar una tila. Me vais a disculpar si he sido aquí el máximo exponente de la negatividad. Yo lo siento en el alma, pero ya sabéis que yo me tengo que desfogar de alguna manera y no iba a petar el Twitter. Así que he dicho, mira, me voy a hacer aquí un extra extra y ahí a que lo suelto para que el que me quiera escuchar ya sepa a dónde va y a lo que va. Así que voy a evitar esto, bueno, voy a editar, voy a... aquí no hay nada que editar. Voy a renderizar esto rápidamente para poder subirlo. No sé a qué horas estaréis escuchando esto, pero si no, pues mira, si se hace muy tarde ya mañana recuerdo que hemos subido este extra extra. Y ahora quiero que vosotros, por favor, me contéis qué opináis de todo esto, qué habéis votado, si habéis votado directamente o si ya estáis pasando de todo como me parece que voy a hacer yo y... de nuevo disculpa si he sido aquí muy negativa y demasiado criticona, pero oye, mira, una que nació dramática. Y nada más, me voy a despedir, os voy a dar las gracias por haberme escuchado, os voy a dar las gracias si me dejáis vuestros likes y vuestros comentarios y nada, que nos veremos el sábado con el episodio de Josimer que llevo posponiendo dos semanas, que me hacía mucha ilusión subirlo y que espero que os guste, pero ya me lo contaréis entonces. Nada más, me despido, hasta el sábado. ¡Mua!